Ya no hay barreras. Otra vez nos mandamos una volada y viajamos digitalmente hasta México. Así llegamos hasta la casa de un señor que solo sabe escribir. Escribió bonsai, formas de volver a casa, poeta chileno, entre otros. Este señor es un cómico que escribe serio y es un hombre serio que hace reír. Ha ganado premios, tiene fans, tiene estilo, un hijo, un amor, varios poemas, miles de alumnos. Él enseña, escribe y vuela. Y hace cuatro años voló hasta Ciudad de México y allí se instaló. Él vive lejos, pero cada vez está más chileno. El jornalista, emocionado, pone sus hojas en blanco y saluda al escritor Alejandro Zambra. Bienvenidos al Jornalista Digital en 3S. Hoy con nosotros un poeta, un escritor, un crítico literario, un profesor, un ser humano. Este hombre ya tiene un conjunto de novelas y cuentos legendarios. Este hombre transformó el abecedario en un piano. Y este hombre vive perpetuamente inspirado. Hoy con nosotros, el escritor Alejandro Zambra. Alejandro, ¿cómo estás? Esa pregunta es muy difícil de responder hoy día, ¿no? Pero me parece muy agresivo de tu parte preguntarme algo así. ¿Cómo estás? Voy a preguntarte yo a ti mejor cómo estás. A ver cómo se siente. Estoy sintiendo mucho placer. Mucho placer por la lectura que he tenido de poeta chileno. Quiero levantar este tazón. Y antes de comenzar a contextualizar, a conversar, te quiero pedir que fijes la vista en un punto esotérico, en un punto tuyo. Te lleves la mano al corazón y entonemos conjuntamente el himno del jornalista. Alejandro, para contextualizar un poco tu vida y lo que tú eres, vamos a ir con unas pequeñas fichas estadísticas de datos duros y fríos. Fecha de nacimiento. 24 de septiembre de 1975. Signo zodiacal. Libra. Vínculo con el signo Libra. Me interesa. Conyuge. Jasmina Barrera. ¿Hijos? Uno. ¿Nombre? Silvestre. ¿Causa intuitiva de la elección del nombre silvestre? Hay muchas explicaciones, pero una... la más directa es que era el nombre que le iban a poner a mi esposa si hubiera sido hombre. Mudanza. A México hace cuatro años. Bonsai. Un libro muy corto. Un árbol. Un árbol preferido es el canelo. Instituto nacional. Un colegio que quiero mucho y a la vez he tratado de entender. Maipú. Infancia. Así va a ser todo esto. Así... Falta que venga la luz en mi cara, ¿no? Un libro. Un libro el que estoy leyendo más hay poder. Un poema. Jorge Taylor. Un poema que se llama Botella al mar. Un verso. Un verso. Bueno, mucho. No soy bueno para este ejercicio. Después me va a ocurrir, ¿no? Un don. No sé si es un don, pero el humor me parece que debería ser definitorio, ¿no? O sea, sí es muy difícil relacionarse con alguien que no tiene humor. También es difícil relacionarse con alguien demasiado cómico como tú, ¿no? Que uno siente que debería estar entrevistándote a ti más bien, ¿no? ¿Por qué escribes? Escribo porque es un hábito. O sea, sobre todo un hábito. ¿Qué es escribir bien, a tu juicio? Escribir bien es hacer lo que uno quiere hacer. ¿No? Sin pensar más que en eso, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas al escribir? Qué buena tu pregunta. El momento en que pierdo la noción de lo que estoy haciendo. No siento que escribir sea tener una idea y llevarla al papel, como se dice. Creo que es más bien estar dispuesto a descubrir voces, frases, palabras, que no sabías que tenías dentro, por así decirlo. Sé que hay un tema con los escritores que la pandemia, con el hashtag quédate en casa, tal vez le es indiferente, ¿no? No, 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 porque la claustrofilia es sensacional cuando no es obligatoria, ¿no? Como pueden ver, estamos hablando con Alejandro Zambra. Alejandro Zambra, renombrado escritor. Dentro de sus novelas está Bonsai, magnífica y breve. La vida privada de los árboles, magnífica y breve. Formas de volver a casa, genial y menos breve. Y poeta chileno, magnífica y grande. La conclusión es que Alejandro se ha agrandado. Tu obra ha ido cada vez siendo más voluminosa. Estás escribiendo más. Sí, ahora, bueno, creo que es este libro. No sé si voy a seguir escribiendo novelas largas. Ni siquiera sé si voy a seguir escribiendo novelas. O sea, después de terminar un libro, siempre quedas muy vacilante. Y yo creo que eso está muy bien. Tomando también parte de tu libro facsímil que tú jugaste con los conceptos de las pruebas, te voy a hacer una operación binaria en que tú eliges opciones. ¿Amor o paz? Amor. ¿Talento o astucia? Talento. ¿Belleza o profundidad? No sé si se oponen, ¿no? Pero... Belleza. Porque creo que... Bueno, profundidad. Yo quería que respondiera. Profundidad. ¿Escribir o leer? Leer. ¿Ser inteligente o ser divertido? No creo que se pueda ser divertido sin ser inteligente. ¿Fumar o tomar? Actualmente, tomar. Fui muy fumador, pero... Y realmente ahora bebo muy poco, pero cuando lo hago, lo disfruto. ¿Isabela Allende o Carla Gelfermain? Carla Gelfermain. ¿Alberto Fuguet o Rafael Gumusio? Rafael Gumusio. Pero ahí, bueno, soy muy amigo a Rafael Gumusio, entonces tampoco... Pero si no fuera amigo, también. Pero me cae bien Fuguet. ¿Duelo de premiados? ¿Pablo Neruda o Gabriela Mistral? Gabriela Mistral. ¿Gabriela Mistral o Nicanor Parra? Nicanor Parra. ¿Manadona o Messi? Messi. ¿Federer o Nadal? Federer. ¿Chino Ríos o Masú? Qué difícil, ¿no? Es de las preguntas difíciles que me han hecho últimamente. Paso. Me interesa más el Chino Ríos. Me cae peor, pero me interesa más. Me interesa su historia. Alejandro, vamos a ir a una pausa comercial en el Jornalista Digital. Me gustaría, solo un ejercicio tuyo, de decir lo que estás pensando en este momento. Estoy pensando que voy a aprovechar la pausa para ir al baño. La volvemos en el Jornalista Digital. Gracias. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Nosotros desaparecemos. Volvemos aquí en el Jornalista Digital, junto al escritor, al afamado escritor, nuestra gloria brillante, el señor Alejandro Sambra. Muchas gracias. Yo supongo que nadie cree que está hablando en serio, así que me relajo. ¿Qué nota le pusiste a este libro? ¿Quedaste completamente satisfecho? Quedé muy contento y lo quiero mucho. O sea, mi relación con los libros que escribí es muy afectiva, creo yo. O sea, no sé si los podría calificar. Siempre es un poco difícil por lo mismo hablar de los libros, ¿no? Porque cuando los publicas ya no quieres hablar del libro. Pero, o sea, mientras lo escribías, lo único que querías era hablar del libro. Una vez el pintor Gonzalo Sinfuegos dijo que le daba vergüenza pintar mientras todo el mundo estaba trabajando. ¿A veces te pasa algo así con la literatura, con escribir? No tanto porque... Bueno, es que es interesante lo que dice justo por cómo se relaciona uno con la idea de trabajo, ¿no? O sea, la idea de trabajo está vinculada a lo obligatorio y a lo desagradable. Y si tu trabajo es escribir, claro, está básicamente saciando una necesidad vital ligada al placer, ¿no? Y eso es muy bueno, pero eso no significa que estés todo el tiempo pensando en ¡Oh, qué feliz soy! Estoy escribiendo. ¿Qué opinión te estás formando de Chile? ¿Ha cambiado tu percepción de Chile? Veo Chile inevitablemente estos meses, desde el estallido hasta acá, desde esa doble tensión, ¿no? O sea, ocupar la calle, estar discutiéndolo todo con el luto por las víctimas y esta esperanza, esta efervescencia de escribir un libro entre todos, una constitución, con el deseo mezclado con desesperanza, esa sensación y luego el éntrense, ¿no? Claro. De la pandemia. Como, a ver, a ver, a ver, éntrense. Y volver a confiar en autoridades en que nadie confía. Creo que es un momento muy cargado. O sea, está todo lleno de... O sea, es una conversación que yo debería sostener con mi terapeuta, pero no tengo terapeuta. O sea, entonces, aprovecho esta oportunidad que me estás brindando. El jornalista, conmovido por la responsabilidad, asumió ese rol terapéutico y escuchó cómo el escritor desenrollaba su interior y hablaba. Si tú le preguntas, él dice que es chileno y mexicano. Ah, pero muy bien. Y hay muchas cosas que traduce, ¿no? O sea, incluso hace esos gestos que a mí me parecen muy deliciosos, como... ¿Quieres aguacate? Palta, me mira, ¿no? Palta. Como si yo no supiera qué. Y lo más hermoso que me ha pasado en la vida es presenciar la adquisición de habla de mi hijo, ¿no? Ese placer, sienten ese placer, ¿no? De decir una palabra, cómo se relacionan con lo cómico. De su acento. Bueno, yo también no sé si tú notas que sí tengo un poco de acento ya, ¿no? Del meollo de la literatura. En aprender a contar chistes, ¿no? O sea, aprendiste a contar chistes y ya sabes todo lo que tienes que saber de literatura. Todo. Luego vas al colegio y te hacen una clase de literatura. Y te dicen, la literatura es esto y es todo otro. Ahí empieza a perderse todo, creo yo. De un trauma infantil. Tenía una profesora, la señorita Carmen, en el colegio de Don Orione de Sarrillo. En el primero básico me decía siempre, habla rápido Sambra, no tenemos toda la mañana para escucharte. Porque siempre tuve ese tono como de pensando en voz alta, ¿no? Y del pudor. Yo creía que te estoy aburrido, pusiste cara aburrido, ¿no? No, no, no. Pero realmente creo en eso. Estoy pensando en esto desde mi experiencia más bien como profesor de literatura, ¿no? O sea que... Claro, tú lo vives en... Estoy aburriendo de nuevo. ¿Ah? No, no, no. Es que lo que hace es que te miro, te veo en dos partes, así que no te... Tenemos que ir a una pausa. ¿Eres un escritor profesional? Súper. Tengo el carnet de escritor. No, o sea... Como... Supongo que la mayoría de los escritores, como tú mismo, ¿no? Porque no sé si la audiencia sabe que tú también eres escritor. Al menos yo he leído textos de ficción escritos por ti. Entraste a la ducha prácticamente con eso. Claro. Pero yo creo que como todo lo que traté de hacer es encontrar un... Cada vez más tiempo para escribir. Entonces en ese sentido, claro, ahora desde que estoy en México me dedico exclusivamente a escribir. En un papeleo formal, en el ítem profesión, ¿tú pones escritor? Depende del papeleo, ¿no? Pero... Sí, a veces pongo escritor. Es que a veces es lo que corresponde, ¿no? O sea... Bueno, cuando entraba a México ponía escritor. Porque me gustaba mucho que el oficial te preguntaba, bueno, le interesaba. Como... Ah, escritor. Ah, y usted ha escrito algo que yo pueda haber leído. Sus libros están en librería. ¿Cómo se llaman? Eso me parecía muy bonito. Y hay países y contextos en los que nadie te pregunta nada, ¿no? O te dicen, bueno, escritor, bueno, ¿qué? ¿Qué más hace? ¿Tú sientes que ser escritor implica ser pobre? ¿O no es tan necesariamente así? No edites mi risa, por favor. Porque es que es tu cara. Mi respuesta sería sí. Pero no soy tan representativo porque ha sido todo muy conversado. Vivimos con poco y con un plan. Entonces, no es un problema en el que tengamos que pensar a diario. Pero sí pedí mi 10% y estoy preocupado de que... ¿A cuánto se envió el 10%? No, eso no te puede ser información clasica. Eso te lo guardas. Pero estoy esperando el mail. No me ha llegado todavía el señor Kuprum. ¿Cómo te llevas, Alejandro, con los elogios? Ahora yo te diré más o menos 18 adjetivos calificativos. ¿Cómo te llevas con el elogio? Bueno, espero que pueda yo ver esta entrevista muchas veces en los momentos de tristeza y de... Me va a subir el ánimo, ¿no? ¿Eres melancólico? Sí. ¿Eres extraño? No. Todos somos extraños. Mira, todos somos extraños y somos ridículos. ¿Con quién te gustaría conversar? ¿Alguien que no hayas podido conocer? No sé. He tenido la suerte de... Cuando quiero conversar con alguien, he sido bien recibido. O sea, he podido conversar con, no sé, gente que yo admiraba muchísimo. Como Gonzalo Millán, como Nicanor Parra. ¿Qué relámpagos se te viene a tu cabeza a recordar esas jornadas con Nicanor Parra? O sea, por ejemplo, Nicanor te recibía, te hacía preguntas, como tú, ¿no? O sea, pero no era un programa de televisión, sino que estaba él ahí. En la terraza. ¿Qué opinabas de esto, de esto, otro? ¿Y cómo, qué cosa preguntabas? ¿Cualquier cosa mundana de lo que estaba...? De lo que estaba pasando. Siempre era algo relativo a lo que estaba pasando. O sea, era alguien que estaba muy informado. ¿Y había que responderle con una genialidad? No. O sea, creo que justo eso creaba la sensación de que sí tenías que responderle con... Pero también le podía decir, ya no me pregunte el Ecera, Nicanor. No era difícil relacionarse con él. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Perdona para el comer del tiempo, Alejandro, pero solo sí o no, si en la medida de lo posible, yo sé que tú tienes ganas de solo sí o no. Isabel Allende, ¿es una escritora interesante? Yo creo que es un... Una persona interesante. ¿José Donoso es un escritor entretenido? Sí. Pablo Neruda, ¿tú sientes que era buena onda? No. ¿Roberto Bolaño es el mejor escritor en narrativa que has leído de Chile? Sí. ¿Sientes que la literatura chilena actual es atractiva? Sí. ¿Chile es país de poetas? Sí. ¿El ego de los poetas es uno de los egos más grandes que has visto en cualquier tipo de actividad? No. ¿Te gusta ser chileno? Sí. ¿Te enorgullece? De todas las nacionalidades que he tenido, es la que prefiero. ¿Se enorgullece ser terrícola? A veces lo he disfrutado y otras veces lo he padecido. Pero no diría que hay orgullo. ¿Cuál es el libro que sueñas leer? El libro de la naturaleza. ¿No? Eso es profundo. La otra vez me preguntaron, los medios de prensa, un amigo, un vecino, ¿cuál era el mejor escritor de Chile? Y yo dije, Alejandro Zambra. Eres muy divertido, no sé si te habían dicho eso. Pues poesía eres tú, yo creo que es la mejor. Claro, muchas gracias. Y tú también, no se te olvide. No importa lo que la gente te diga. Creo que eres un agente importante de la diversión. No reconocido a la altura, al menos de mi expectativa. Y el mensaje a la humanidad. El mensaje a todos los que quieran escucharte. Vean el programa de Roca Balbuena. Varias veces. Alejandro Zambra. Ha estado aquí en el Jornalista Digital, en 3CC. Un honor. Y te despides con tu última frase. Y te da hoy el tazón. Muchas gracias por este tazón. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, mi ropa. Te quiero mucho. No somos amigos, pero deberíamos ser amigos. Amén. Amén. That's Me. Amén. Amén. Gracias por ver el video